Pues mira, de momento lo dejamos así. Mira qué arma hemos creado. Y esto dispara así. Madre mía. Fuera. ¡Suscríbete al canal! Seguramente la pondré en los créditos, así que no hace falta que la busquéis ahora mismo porque os aparecerá luego. Y bueno, es un juego pues eso, que es básicamente lo mismo entre comillas, comparte lo que es el gameplay, los ítems y todo el rollo que consigues por el tema de que vas acumulando cosas. Y bueno, la diferencia principal de este juego, aparte de los gráficos y eso, porque ya tienen más presupuesto para este juego obviamente, pues es que podremos crear armas con unas combinaciones, yo que sé, casi infinitas. Podremos hacer locuras en este juego. Y nada, pues en esta demo lo que hacemos es eso, crear las armas y luego podremos probarlas en una especie de minijuego. Tiene pues eso, una parte de lo que será el juego, que podremos ver aquí, y podremos probar el arma que habremos creado aquí. Y nada, ahora sí, play. Y bueno, así es como se ve el juego. Bastante mejor, bastante mejor que Tower of Guns. Y bueno, no voy a traducir, espero que el juego final tenga traducido en español porque Tower of Guns no tenía. Y bueno, no voy a traducir nada, simplemente nos dicen que pillemos las piezas estas para crear un arma ahora. Vamos al banco. Vamos a saltar el tutorial ahora. Ahí está. Y vale, pues tenemos esto para empezar, que es una especie de minigun, por así decirlo. Y luego tenemos estos huecos que es donde podremos meter las piezas que vayamos comprando en el juego o vayamos adquiriendo como sea. Y para empezar pues voy a poner, por ejemplo, por aquí el conector 2. Esto creo que es para hacer el arma más grande todavía. Así que vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Podemos girarlo si queremos, pero bueno, vamos a ponerlo así. Ok. Y ahora aquí vamos a meter la metedora. Esto también podemos girarlo, pero realmente se queda igual, así que... Ok. Terminamos esto. Y ahora tenemos un arma pues bastante diferente que, por cierto, con el clic izquierdo, pues usamos lo del lado izquierdo, que es el puñetado feo este. Y con el derecho, disparamos. Y se va recalentando, así que con cuidado. Y bueno, aquí vamos a la primera sala donde aparecerán enemigos de forma aleatoria. Y podremos probar el arma. Pues venga. Y bueno, ya estáis viendo. Si viste Tower of Guns, ya estáis viendo que los efectos son mucho mejores, eh. Y con lo bien que me lo pasé yo con ese juego, que me lo pasé completo en el ordenador, con todos los logros y todo lo que se podía conseguir, pues con este me lo voy a pasar mil veces mejor. De hecho, seguramente haré directo de este juego, pero vamos. Seguramente no, es que seguro. Seguro, porque le tengo muchísimas ganas a este juego. Fuera, puñetazo. Venga, fuera. Fuera, fuera. Ok. Estamos pillando dinero ahora para comprar nuevas piezas una vez acabemos la parte esta. Y vale, creo que ya está. Vale. Ahora sí está todo ya. Creo. Y bueno, ahora podemos irnos por ahí, por ejemplo, si queremos. Seguramente el juego te dará diferentes caminos a tomar. Por eso te lo ponen de esta manera. Vale, como se lo he vivido al primer nivel, no sé qué. Ya podremos comprar, pues, piezas nuevas, con 10 monedas que tenemos. Bueno, podemos comprar si queremos otra de estas. Podemos comprar también el lanzallamas este, que lo voy a comprar, porque me suena bien. Ah, vale, estos son mejoras, que en concreto esta sube un 20% lo que es la velocidad de disparo. Así que vamos a pillarlo también. Y me quedan 5. Vale, esto dispara rayos, supongo, ¿no? Venga, también. Vamos a ver dónde ponemos esto. Vale, tenemos un hueco aquí, por ejemplo, que es donde vamos a meter el blaster. Vamos a girarlo así, por ejemplo. Hostia, tiene muy buena pinta el juego este, en serio. Tiene muy buena pinta el maldito juego este. Claro, en este lado, como esto no... Desde aquí no se puede disparar a ningún sitio. Aquí hay que poner básicamente lo que son las mejoras y eso. Así que voy a ponerlo así, por ejemplo. No, el lanzallamas supongo que lo vamos a poner por aquí abajo. A no ser que... Espérate un momento. Creo que ya va a hacer otra cosa. Espérate. Vamos a quitar esta. Esto. Esto. Vamos a quitar esto también, espérate un momento. Y ahora lo que hacemos será poner el conector este aquí. Espérate un momento. Ahí. Madre mía, qué burrada de juego, en serio. Vamos a poner aquí el conector este también. Ahí. Va a ser muy bestia el juego, en serio, ¿eh? El lanzallamas aquí. Ahora sí, ahora sí. El blaster aquí también. En serio. ¿Qué estoy creando aquí? ¿Qué estoy creando aquí? Vale, tenemos otro blaster, pero no tenemos espacio para que apunte hacia adelante. O sea, que de momento lo vamos a dejar esto. Aquí vamos a meter la mejora esta. Ok. Y ya estaría. Es que no sé. Tiene muy buen aspecto este juego, en serio. Pinta muy bien. Mira, mira, mira. Me empuja hasta para atrás el arma. Vale. Vamos a probarla. Venga. Eso sí, se calienta bastante rápido, ¿eh? Se calienta bastante rápido. Vale. Cuidado. Estos enemigos también estaban en... En The World of Guns. Supongo que han reciclado, entre comillas, muchas cosas. Obviamente dándole un aspecto bastante mejorado. Vale. Ahí. La única pega que le podría poner a este es que prácticamente no ves a dónde estás disparando. Pero bueno, tampoco es una cosa que moleste ni nada. Vale. Estamos viendo a los saltos, como hacía en The World of Guns. Fuera de aquí. Ok. ¿Lo ves? Mira, ahora mismo hacemos así. Y hemos pegado cuatro... Bueno, cinco saltos concretamente. Y ya estaría, ¿no? Vale. Tenemos otro salto aquí también. Y ahora mismo podemos pegar seis saltos. Ni más ni menos. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que con esto llegaremos a zonas así secretas o a ítems donde no podemos llegar. Ok. Vamos a tirar por aquí, por ejemplo. Vale. Hemos completado dos cámaras. A ver. Vale. La misión del juego este, por lo que acaba de decir, es destruir una nave alienígena gigante. Esto es un generador. Vale. Creo que dispara rayos esto. No sé exactamente lo que es. Pero de todas maneras, es demasiado caro esto. Vale. Esto es una escopeta. Vale, 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 vale. Esta es otra navegadora. Contenedor de lava. ¿En serio? Lanzas granadas. Y vale. Esto para disparar más rápido. Mira, vamos a cambiar el arma completamente ahora. Pues mira, de momento lo dejamos así. Mira qué arma hemos creado. Terminamos. Y esto dispara así. No es muy diferente. Es como si tuviésemos una arma totalmente diferente. Y me mola más así. Que esto no me echa para atrás. Prácticamente. Prácticamente. Vale. Cámara número 3. Madre mía. Fuera. Bueno, ¿qué se está apareciendo de momento? ¿Cómo va a ser el juego? Esto es lo de crafteo de armas. El juego no va a ser así. El juego va a tener su historia y todo el rollo. Y podemos hacer muchas más cosas, obviamente. Ok. Fuera. Fuera de aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Uh! Fuera. Ok. ¿Ya estaría o qué? Para esto nos propulsa, imagino, ¿no? Bueno. No sé exactamente para qué es eso. Pero bueno, quedan enemigos aquí arriba. ¡Fuera! Vale, me da un tiro. Obviamente no estaremos tan chetados en el juego final, digo yo. Ok. ¡Uh! ¡Fuera! Vale. Y ahora sí, ¿no? Mira el misil. Ah, vale, que esté el dirigido. ¡Hostia! Ok, vamos a tirar por aquí. Vale. No sé cuándo acabará esto. Imagino que no le quedará mucho. Y acabaremos con un boss a lo mejor, ¿o qué? Vale, tenemos 10 ahora. Caja de pulso. Esto creo que dispara como sierras o algo así. Vamos a pillar esto. Vamos a crear un lanzallamas ahora. Mira, mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Por favor. Acabamos aquí. Mira, 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 mira. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? A ver si nos vamos a reventar ahora a los enemigos. Obviamente, el juego será más difícil, el juego final. No vamos a llegar y vamos a reventar a todos como si fuese un yo que sé. Muy efectivo no es esto, parece, ¿eh? Bueno, sí. No está mal, no está mal. Lo malo es eso, que con el lanzallamas, pues prácticamente no se ve... No está disparando. Ok, fuera. Vale. ¿Esto qué es? No sé. Apuñetazos. Fuera de aquí. Uh, me han dado. Fuera. Y fuera de aquí. Pues os aseguro a repetir. Seguramente en Twitch, cuando salga el juego final, me veréis pasándome el juego varias veces y eso. Consiguiendo todo lo que se pueda conseguir. Vale. Tenemos siete. Y en el siguiente nivel, por lo que dice, se va a subir la dificultad. Así que, cuidado. Nivel de amenaza, vamos viendo cómo va subiendo y todo. Vale. No sé cómo de aleatorio será esto esta vez. Uy, ¿no podemos? No sé qué hago. Está ahí. Ok. Uh. Fuera. Ok. Me tengo que acercar con el lanzallamas. Es la parte mala de este arma que he creado. La paciente a nivel, haremos otra cosa diferente. Seguramente. Vale. ¿Y cómo acabamos con esto? ¿Me meto aquí o qué? Sí. Me puedo meter, pero las balas no se pueden meter. Ok. Nada, los lanzallamas no me molan mucho. Seguramente en el juego no lo usaré demasiado. Por el tema de que no se ve prácticamente lo que estás haciendo. Ok. Vale. Escucho algo más. Uh, ¿dónde vas, hombre? Fuera. Ok. Y ya estaría. Vale, tenemos 10 ahora. O sea que vamos a ahorrar todavía más. Un segundo. A ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a ir con este arma. A ver qué hacemos. Y seguramente el otro espacio será para poner otro arma en el lado izquierdo. A ver. Este sí me mola más. Y seguramente acabaré el gameplay aquí. No quiero hacerlo demasiado largo. Nah, este mola más, este arma. Sí, 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 sí. Me mola, me mola. Cuidado. Fuera. Sí, me mola más sin duda. Y además parece que hace más daño y todo. Así que... Pasemos por aquí. Ok. Cuidado, 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 cuidado. Vale, podemos reventar esto de aquí, ¿no? Sí. Es básicamente como el Tower of Gun. Se parece bastante. Pues ya estaría. Tenemos 9. O sea que vamos a ahorrar todavía más. Ok. Vamos a pillar conectores. Vale. Vamos a crear otro arma. A ver si la podemos poner en la mano izquierda. A ver. Ponemos esto aquí de momento. Y aquí ponemos... Esto. Que no lo he probado todavía. Ok. Vaya que sí. Un arma en cada mano. Madre mía. Y mola, ¿eh? Mola el arma esta. Sí, seguramente lo veremos entero. Para no hacerlo en dos partes. Ok. Mira, mira, mira. Las dos a la vez. Madre mía, qué bestia. Ok. Por aquí. ¿Y esto? ¿Se puede reventar esto o qué? ¿Ya está? ¿Ya los hemos matado a todos? No sé. Voy a mirar, por si acaso, por aquí. A ver si queda algo. Pero no tiene pinta. Vale, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Es un miniboss este o qué? Sí. Parece que sí, ¿eh? Vale. ¡Uh! Vale. Cuidado, 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 cuidado. Fuera. Fuera. Y ahora sí. Ahora sí estaría. Vale, tenemos nueve. No, pero de todas maneras... Sí, sí. Voy a pillar seguramente otro conector de esos. Venga. Y lo ponemos aquí arriba. Ok. Y ponemos este de aquí. Ok. Aquí arriba no podemos poner nada. Nada, es tontería, es tontería. Ok. No estoy ni haciendo caso de lo que me están diciendo, ¿eh? Pero bueno. A ver si sacan una versión en español, que estaría muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Es que es muy bestia el arma esta de la derecha, ¿eh? Eso sí me tengo que acercar, por lo que se ve, ¿eh? Para que hagan daño. Y cuidado que me han quitado un montón de vida ahora. Cuidado que se está empezando a complicar la cosa, parece. Vale. ¡Uh! Otro boss. Bueno, boss... Realmente un miniboss. Tampoco es que sea... Pues eso, como dura un poco más que los demás. ¡Fuera! Ok. Y ya estaría, ¿no? Vale, no queda esto. ¡Fuera! Ok. ¿Alguna cosa más o qué? No, ya está. Ok, once. Hacemos una más. Y ya podremos comprar eso que parece que es como rayos eléctricos. ¿Me van a dar algo especial o algo? A ver. ¿Y esto? Esto es una... Es una chocolatina, supuestamente. Y está hecho con cemento y balas. Pero... No puedo pillarlo, no se puede hacer nada con esto, ¿o qué? No, no tiene pinta, ¿eh? Se ha puesto ahí en medio simplemente para... Yo que sé. No, no se puede hacer nada con esto. Nada, lo dicho. Vamos a ahorrar. Espérate un momento. Vale. Acaba la demo ya. Ok. Ok. Se ha puesto ahí al final que... Que los pasteles o las chocolatinas cocinadas no son parte del juego. Vamos, que no lo vamos a ver esto en la versión final. Y pone aquí, gracias por jugar a Model Gunship GunCraftingRange. Que es lo del crafteo de armas. Ah, vale, y hay... Tiene cooperativo y todo. Hostia, qué bueno. Vale, 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 vale. No tenía ni idea de que tendría cooperativo el juego, ¿eh? O sea que se puede complicar bastante si hay cooperativo, supongo. Y vale. Pues lo dejamos por aquí. La demo habrá durado seguramente unos 25 minutos cuando haga los cortes y eso. Y nada, ya solo quería decir que espero que os haya gustado mucho esta demo de Model Gunship GunCraftingRange. Espero que hayáis visto un poco más o menos por encima lo que será el juego. Y nada, darle un bonito like si os ha gustado, para que sepa yo que os ha gustado. Comentad por aquí abajo lo que queráis. Que no se os olvide darle a la campanita para que llegue las notificaciones de los vídeos. Y suscribirse a este canal tan bonito y además estamos con ASP. Y ahora sí, yo me voy a de aquí. Así que... Adiós.